El Juzgado Noveno de Paz ordenó este martes la detención provisional contra Leopoldo Zamur, expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempacel, mientras se continúa la investigación por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas en el caso Chaparral. La representación fiscal está satisfecha con la resolución judicial, porque efectivamente ha reconocido a la señora jueza que existen suficientes elementos indiciarios y futuramente probatorios que demuestran, en nuestro caso, existen muchos testigos, existe prueba documental y prueba pericial. Todo ha sido reconocido por la señora jueza. La jueza Ingrid Fuentes también decretó prisión para Mario Pieragostini y José Quinteros, representantes de Astaldi. La Fiscalía pedirá a Interpol El Salvador la difusión roja contra los tres acusados, ya que ninguno compareció en la audiencia inicial. Sí, se hará lo relativo a solicitar la detención internacional. También tenemos mucha evidencia que recopilar, sobre todo en asistencias internacionales. Según la Fiscalía General de la República, los tres imputados formaron parte de una presunta red de corrupción durante la administración del expresidente Funes para beneficiar a Astaldi con más de 45 millones de dólares provenientes de CEL por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, ubicada en San Luis de la Reina de San Miguel. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.